Comenzamos con noticias locales. Avanzan los trabajos de limpieza en el Palomar. En pocos días se limpiaron 800 kilos de estiércol, plumas y otros residuos. Asimismo, se desinfectaron 750 nidos. En tanto, hoy se iniciaron las tareas para renovar el piso del emblemático paseo. La municipalidad continuará con las mejoras del Palomar, anunciadas el mes pasado. Las tareas comenzaron el 22 de enero con una limpieza en seco de los nidales que estaban obstruidos por el excremento de palomas acumulado durante años. En esa línea se sacaron 800 kilos de estiércol, plumas y otros residuos. Vamos al video. Acá no había placero que limpiara. Si venían, venían cuando se les antojaba. Vamos a hablar claro. O sea, que la desidia, la dejadez y la muerte, acá había más de 4.000 palomas y fíjate las que quedan. Nosotros venimos pidiendo hace dos años, abrazamos el Palomar por las mismas cuestiones. Pedimos por Facebook, por alimento, que la gente aportara alimentación porque los animales morían de hambre. Y yo recibí 10 palomas en estado de catástrofe esa noche de la denuncia, embarradas en barro podido. Una murió a la hora, otra está mediante terapia intensiva y las otras parece que se van reponiendo. No veo síntomas de citacosis, pese a que no soy especialista en aves. Además, aparte tendría yo mis viejos y no los tengo, pero sí posiblemente desnutrición. La desnutrición está a la vista, la caquecia, la sed, lo que han sufrido estos animales hasta morir. Hay pichones chiquitos, hay palomas un poquito más grandecitas, animales que no se pueden defender, que no comen por sí solos más que con las madres. Y acá ha habido una desidia que más que maltrato es un acto de crueldad, no darles alimentación en cantidad y calidad suficiente. Nosotros no vamos a permitir que se cierren y obviamente no vamos a permitir que se exterminen las palomas. Acá el doctor Poletti tiene que saber que es también una cuestión de salubridad. Nosotros denunciamos, pero acá vemos que, por ejemplo, si la persona que está limpiando no tiene los elementos de seguridad tampoco. Así que, bueno, vamos a ver en lo sucesivo cómo va todo. Malestar y grandes filas en la estación Belgrano por los beneficios de la SUE. Por tercer día consecutivo, se registrarán largas filas y demoras en la estación Belgrano, donde se realizan el trámite para registrar los beneficios, por ejemplo, para discapacitados. En la tarjeta SUE, que vence el próximo 31 de marzo. Según el testimonio de presentes al móvil LT10, algunos llegaron a las 5 de la mañana. Vine a las 5 de la mañana. Vine ayer a hacer los trámites, pero había mucha gente y me fui. Ahora a las 8. Algunos tienen números y otros no. Ayer estaba lleno hasta afuera. Además, otra persona contó que, el problema es que la gente es discapacitada. Y ayer cortaron a las 10 de la mañana porque no había gente para la atención. Mi marido vino, hizo dos horas de cola y le dieron el número 111. Hoy vine yo porque él no puede estar parado tanto tiempo. Nadie salió a ordenar la fila. Falta empatía con los discapacitados. Contó otra consultora. Otra consultada, perdón. En otras noticias, paritarias. El gobierno provincial ofreció a los estatales un aumento del 20%. Todavía no tenemos la cifra que nosotros aspiramos, por eso no tenemos una propuesta. El gobierno provincial mantuvo este lunes por la mañana una nueva reunión paritaria con los gremios estatales. La nueva propuesta ofrece un aumento del 20% para las categorías menores y un 17% para el resto. El mismo es remunerativo, bonificable y trasladable al sector pasivo. Tras el encuentro, Marcelo Delfort, secretario del Junto de AT, señaló que la oferta es considerable. En diálogo con la prensa, amplió. Veníamos planteando que las propuestas que se dieron a conocer antes de nuestras paritarias no iban a ser resueltas en forma favorable. Ambas partes coincidimos en darnos un poco más de tiempo para lograr una propuesta que ahora sí pueda ser puesta a consideración. Vamos a la nota. Todavía no tenemos la cifra que nosotros aspiramos, por eso no tenemos una propuesta, la estamos discutiendo con el gobierno, el gobierno tiene una propuesta y obviamente el ofrecimiento de seguir negociando... ¿Tiene que definir? ¿Es complicado? ¿Es tan cerca, lejos? Estamos a mitad de camino, nosotros aspiramos, como le decíamos la vez anterior, de tener una propuesta que se pueda trasladar a nuestros compañeros. Está todo en discusión, fundamentalmente el porcentaje que tiene que ver con el impacto que va a tener en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras el porcentaje o el aumento propuesto. Presentamos todos los elementos necesarios, con números incluso muy responsables, le damos indicato lo que tiene que ver con el impacto general de una propuesta salarial, porque no solo pensamos en nuestro sector, que son 45.000 trabajadores públicos, hay 170.000. Entonces, nosotros responsablemente tenemos que ver si el impacto de nuestro aumento salarial, de alguna manera que estamos discutiendo, tiene también una relación con lo general. Nosotros no planteamos cifras no remunerativas en el esquema que propusimos. En concreto fue un incremento para todos los trabajadores del escalafón de administración central y se extiende también para el personal del escalafón de su escalafón de API y el servicio de catastro, que integra un incremento remunerativo en su totalidad, con porcentajes que priorizan a las tres categorías más abajo de las nueve que integran el escalafón. Las tres categorías inferiores van a tener un incremento del 20% sobre la base del mes de diciembre, mientras que las otras seis categorías van a tener un incremento del 17% sobre la base de diciembre. Esto hace que el incremento, cuando se miren los recibos que se cobraron con el mes de diciembre, los incrementos acumulados van a estar en el orden del 56% para los trabajadores de las categorías 1 a 3 y del 53,4% los trabajadores de la categoría 4 a 9. Esto es un esfuerzo muy importante para dar una idea. Ningún trabajador va a percibir un incremento menor a 50.000 pesos respecto al salario de febrero y es un esfuerzo, como decía el Ministro de Gobierno, porque las necesidades son múltiples. Estamos construyendo, construimos esta oferta en un diálogo. Esto es otra cuestión que queremos destacar, la manera de construir y de superar las dificultades que se tienen en ambas partes a través del diálogo e incluyendo asignar todo el tiempo que haga falta para construir una salida a las dificultades que tienen los trabajadores. Por un lado, que la inflación lamentablemente afecta a sus salarios y al mismo tiempo el Estado sus posibilidades que se ven comprimidas por necesidad infinita en un contexto macroeconómico con una caída del 5% del PBI. El máximo esfuerzo que esto se puede hacer lo hemos construido porque hemos estirado todas las posibilidades, inclusive la posibilidad de construir algo que llegue sobre todo a los trabajadores que tienen menores salarios. Además, esto también tiene que ver con el traslado en forma inmediata no solamente a los jubilados, sino que también a los trabajadores de la Fuerza de Seguridad, que son trabajadores que han estado a disposición permanentemente en la situación que atraviesa la provincia y que al mismo tiempo van a tener, esto es un compromiso que nos ha marcado el Gobernador Maximiliano Pujaro, que los trabajadores de seguridad tengan siempre el mejor beneficio que pueda otorgar la ciudad. El gobierno oficializó la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. ¿Cómo serán los próximos incrementos? Trabada la posibilidad de llegar a buen puerto en el Congreso, el Gobierno Nacional decidió por decreto establecer la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que impactará a los haberes recién a partir de julio. Para abril, mientras tanto, se aplicará un ajuste para el 12,5%, decidido por el Gobierno. Más adelantos todavía no precisados de la movilidad correspondiente a junio, que llevarán la mínima de 172.000, más el bono, lo que hará que nadie cobre menos de 204.445 pesos. Tal como había adelantado de la Casa Rosada, la actualización estará basada en el índice de precios al consumidor, pero la publicación sorprendió al contradecir un comunicado oficial del viernes último. Al final, el ajuste por inflación llegará recién en el mes de julio. Mientras tanto, habrá un esquema de transición. Vamos a la nota. A partir de julio, las jubilaciones y pensiones se van a movilizar con el índice de precios al consumidor. No a partir de abril como se pensaba, sino que el decreto empieza vigencia a partir de julio. Pero, ¿qué pasa de acá hasta julio? En abril va a haber un aumento del 12,5% de una recomposición para lo atrasado, pero ya además van a empezar a aplicar la movilidad de la inflación a cuenta del aumento que en junio tienen que dar con la ley vigente. Es un poco complicado explicar, pero para pasarlo en limpio, te digo que en abril la mínima va a ser de 204.000 pesos. Y eso no se va a modificar, porque en el bono queda incluido el aumento del 12,5% para todos los jubilados y del 13,2% que es la inflación. Con lo cual, los de la mínima van a quedar en 204.000 pesos, porque no se calcula sobre el bono, en los porcentajes. El resto de los jubilados, los que ganen más de 204.000 pesos, van a tener el aumento del 12,5% por única vez, totalmente insuficiente, teniendo en cuenta que en los últimos meses, en el último trimestre, la inflación fue más del 50%. Y también la inflación de febrero, que se aplica por primera vez, que dio el 13,2%. Después, en mayo va a haber otra recomposición por el índice de inflación, y en junio también otra recomposición por el índice de inflación. Todo a cuenta del aumento trimestral que tienen que dar en junio por las remuneraciones y la recaudación. Y a partir de julio, sí, se empalma solo con movilidad, por inflación. La idea del gobierno es que en el segundo semestre, la inflación baje, baje a un dígito, las remuneraciones se empiecen a recomponer, con lo cual, como ha pasado siempre, la modificación que van a hacer de la ley no va a terminar beneficiando, sino va a terminar perjudicando a los jubilados, porque según pienso yo, para diciembre, la ley vigente les va a terminar dando, si siguiera vigente, les terminará dando un aumento superior a lo que en definitiva van a cobrar por inflación. Si el plan del gobierno sale bien, esperemos que salga bien, la inflación baja y las remuneraciones aumenten, pero en definitiva, si el aumento por inflación de los jubilados debía haber sido hace un año, no ahora. O recomponer los haberes, por lo menos un 50 o un 60%, que es lo que han perdido en los últimos meses. En los últimos cuatro años, la pérdida es superior. Tránsito restringido en el carretero por tareas de reparación. Vialidad Nacional realiza esta mañana tareas de reparación en los chapones colocados sobre la Junta del Apoyo deteriorado del puente carretero de ruta número 11. Los trabajos ejecutados por personal del séptimo distrito de Santa Fe se concretarán aproximadamente entre las ocho y media y las once y media, con reducción de un carril y paso alternado de una mano por vez, coordinado por banderilleros. Las intersecciones de mantenimiento se concretan en el sellado de los bordes y fijación de los chapones dispuestos para disipar el peso de tránsito en los extremos de las estructuras de su apoyo afectado. Asimismo, sobre la mano de Santo Tomé se dejará reducida el borde de la calzada contra el cordón para evitar el impacto del tránsito en el extremo. Como se recordará, rige sobre el viaducto una restricción preventiva al paso de vehículos de transporte de carga con eje trasero dual, cargados o vacíos. Por el contrario, se mantiene fuera de la limitación a los vehículos livianos. Las unidades de transporte público de pasajeros interurbanos de media y larga distancia y a vehículos de emergencias y servicios públicos. Vale reiterar que los puestos ubicados en los accesos al puente se mantienen operativos las 24 horas, con la presencia permanente de agentes de tránsito de las municipalidades de Santa Fe y Santo Tomé, más la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la colaboración de Gendarmería Nacional. En otras noticias, vamos a estar hablando de que la UNL dio la bienvenida a 90 estudiantes intercambialistas. Las y los 90 intercambistas provienen de instituciones de 12 países. Realizan sus movilidades en las unidades académicas de Santa Fe y Esperanza. El rector y la vicerectora de la UNL encabezaron el acto de bienvenida este lunes por la mañana en rectorado. 90 intercambistas que realizan su movilidad en la UNL arribaron a Santa Fe desde instituciones de Alemania, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Corea, España, Francia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Durante este semestre, son parte de la comunidad UNL en las carreras de grado que se dictan en las unidades académicas de las ciudades de Santa Fe y Esperanza, dando continuidad a la movilidad virtual desde Brasil. Dos alumnos cursarán online la materia Español-Lengua Extranjera de la UNL. La Secretaría de Planeamiento Institucional e Internacionalización de la UNL organiza una serie de actividades de bienvenida e integración que comparten con sus tutoras y tutores. Estudiantes avanzados de grado de la universidad El acto forma de recepción se realiza este lunes 25 en el Paraninfo del Rectorado UNL. Vamos a la nota. La oportunidad, como todos los cuatrimestres, hacemos la bienvenida al grupo de estudiantes extranjeros que se suman a nuestra universidad a cursar un trayecto de sus carreras. Son estudiantes que vienen por carreras de doble titulación, por programas internacionales de los que la UNL forma parte hace muchos años, por convenios binacionales, con universidades puntuales, en fin, por diferentes, o por las redes, por ejemplo, AUGM y las diferentes redes internacionales de las que la universidad participa. Son alrededor de 90 estudiantes en esta oportunidad que vienen de países de Europa, de América, de una gran cantidad de países, son 12 en total. Y, bueno, los recibimos con todo lo que tenemos para que tengan una buena bienvenida, para que se sientan realmente que para la UNL son importantes. Nosotros en esta oportunidad no solamente les damos la bienvenida, sino que lo que queremos es que conozcan un poquito más de la Universidad Nacional del Litoral y también de Argentina y de Santa Fe. Así que este es un momento donde aparte compartimos con ellos algunas actividades culturales que tienen que ver con el baile, con la música, y es importante porque ellos conocen un poco más de nuestra propia cultura. Pero también en esta oportunidad se suma el Ministerio de la Producción de aquí de la provincia de Santa Fe con la Secretaría de Turismo que ha participado también en esta oportunidad y que les ofrece también todo lo que pueden conocer de Santa Fe y de la región y que tendrán un espacio para que los estudiantes vean todo lo que Santa Fe tiene culturalmente, históricamente y naturalmente para que ellos puedan conocer mientras estén acá. Hola, soy de Francia, de mi escuela, como se llama en Francia, está en Estrasburgo, que está una ciudad cerca de Alemania, y encontré a la UNL gracias a mi escuela, que tiene un fuerte intercambio y hay muchos estudiantes de la UNL que vienen a mi escuela y estamos tres de mi escuela que estamos acá, a la UNL. Los alumnos están muy... quieren que estamos bien acá y están muy gentiles y... sí, los alumnos, muy bien. Quiero llevar otras maneras de pensar los diseños de ingenieros porque no tenemos las mismas maneras de pensar y de hacer las cosas y... entonces, sí, saber cómo se pasa en otros países, en otros lugares. Bueno, yo vengo de Alemania, pero nací en México originariamente y cuando tuve 13 años nos mudamos para Alemania y estoy ahora estudiando en Karlsruhe, que es una ciudad en el sur de Alemania y con el proyecto de doble titulación estoy acá en la FCE. ¿Por qué elegiste la Universidad Nacional Litoral? Bueno, es una oportunidad muy grande que nos dan en la Universidad de Karlsruhe para venir acá y conocer la cultura, conocer la gente y además obtener la doble titulación, que es algo importante para mi carrera. Me encontré con gente muy amable, comida muy, muy, muy buena, pero también un choque cultural enorme. Las calles son un desastre, es completamente diferente a como es en Europa, pero me gusta bastante. Bueno, por un lado me espero llevar buenas amistades que haya conocido acá, ya conocí a todos mis tutores y he creado buenas amistades hasta ahora con el corto tiempo que he estado acá, pero además también llevarme mucho conocimiento de la política, de la economía de acá y intentar implementarlo en lo que son las empresas en Alemania. Recapturan a uno de los evadidos de la Comisaría 17. Este lunes, en horas de la tarde, fue recapturado uno de los seis evadidos de la Subcomisaría 17 de la Ciudad de Santa Fe. Anoche, los detenidos se fugaron por los techos de la dependencia policial ubicada en Goriti al 5700. Los internos contaron con ayuda externa de dos encapuchados que amenazaron al resto de los presos. El interno que fue detenido nuevamente es Darío Bogado, que se encontraba preso por tentativa de robos y amenazas, y es el primero que logran recapturar la policía santafesina. Fue encontrado en inmendaciones del relleno sanitario a la altura del barrio La Loma. En otras noticias vamos a estar hablando de cómo serán los servicios. Los evadidos, ayer a la noche nos anoticiamos de esta situación, por supuesto en investigación, en un proceso intenso de recaptura, con los efectivos, con la saturación correspondiente para poder dar con estos efectivos, que es la respuesta que necesitamos darle, sobre todo a la ciudadanía de la Ciudad de Santa Fe. ¿Se tiene algún dato de cómo fue que se escaparon? Bueno, sí, a través de una reja que tenían allí en el lugar, y bueno, entendemos que es fundamental, como te decía yo, todo el proceso de recaptura para poder dar una respuesta. Es la respuesta también que tenemos con las víctimas, con aquellos que hayan sido víctimas de estas personas que estaban detenidas en este lugar. E insisto, las comisarías no son el lugar para la detención, el ministro de Justicia y Seguridad, y recién lo decía en otras notas, no son el lugar para la detención. El servicio penitenciario está diseñado, pensado, y tiene todo el sistema de vigilancia para las detenciones. Por tanto, nosotros ni bien iniciamos la gestión, que nos encontramos con el doble de los detenidos en comisaría que había dejado nuestro gobernador, ex ministro de Seguridad, en la Ciudad de Santa Fe. Empezamos a hacer todo un proceso de vaciamiento y de traslado de comisarías a las cárceles, tanto de Las Flores como de Corondas. Ratificamos, no es información oficial que hayan ingresado personas armadas. Entonces, esto es importante destacarlo, porque siempre hay que ser muy cuidadosos con la información que se traslada y el mensaje oficial es el mensaje que traslada el Ministerio de Justicia y Seguridad. ¿Cómo serán los servicios municipales del feriado? Con motivo de la Semana Santa, los días jueves 28 y viernes 29 de marzo, y debido a los feriados Puente del lunes 1 de abril y martes 2, en conmemoración por el Día del Veterano y de los Caídos en las Guerras Malvinas. La Municipalidad informa los horarios de los servicios de recolección de residuos en el cementerio y transporte público, entre otros. En cuanto a la recolección de residuos, las empresas estarán el servicio con normalidad en toda la ciudad y durante las jornadas del día jueves y viernes, el sábado 30 no habrá recolección, retomándose al día siguiente en toda la ciudad en sus horarios y modalidades habituales. Por lo tanto, el lunes 1 y martes 2 de abril también será normal. En tanto, los ecopuntos permanecerán abiertos los días sábado 30 y domingo 31, en horario habitual, mientras que el lunes 1 y martes 2 de abril estarán cerrados, retomando la atención el miércoles 3. En otras noticias, lanzan una nueva edición de El Agua en Imágenes. La Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL, junto al diario El Litoral, organizan el concurso de fotografía. La fecha de cierre del concurso es el 6 de mayo, y la inscripción se realiza online a través de la página de facultad. En el marco de los Días Mundial y Nacional del Agua, establecidos el 22 y 31 de marzo, respectivamente, la Facultad de Ingeniería y Ciencia Hídrica de la Universidad Nacional del Litoral, el conjunto con el diario El Litoral, organiza el 14 concurso de fotografía, con el auspicio de Aguas Santa Fecinas y de Marcelo López Pinturas. Vamos a la nota. Comenzamos nuestro concurso de fotos al cual a todos invitamos a participar. Este concurso está abierto a toda la comunidad, ya es la edición número 14, y tenemos tres lemas, aparte de los premios principales, un lema dedicado a las mujeres y el agua, el otro, Comunidad Fitch, a donde invitamos a todos los estudiantes, docentes, no docentes y graduados de nuestra facultad a que participen. Y una tercera mención que se llama la Fitch va a la escuela, donde invitamos a todas las escuelas, a todas las unidades educativas a participar con sus obras, en este caso con la fotografía, que la fotografía también es un medio de comunicación, comunicamos un mensaje con la fotografía, y bueno, invitamos a las escuelas que con sus estudiantes y sus profesores sean partícipes de este concurso y posteriormente de la muestra. ¿A cuánto pasará el litro de Super e IEPF con el aumento de abril? El precio de la nafta en IEPF aumenta un 4,5% a partir del 1 de abril, en línea con la actualización de los impuestos al combustible líquido y al dióxido de carbono, dispuesta por el gobierno de Javier Milei. Se estima que el litro de nafta superará 836 pesos y la premium, 1.031 pesos, según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Este ajuste se suma a los incrementos del 4% y el 3,5%, que se aplicaron en enero y febrero, respectivamente. De esta manera, en lo que va del año, la nafta acumula un alza del 12%. ¿Cuánto aumentó la nafta desde el 2024? Enero aumentó el 26%, febrero aumentó del 6,5%, incluyó una actualización impositiva, marzo un aumento del 4,5% y abril se espera un nuevo aumento del 5%. Y vamos con las últimas noticias. Expectativas por el movimiento turístico en el fin de semana largo. Las reservas para el fin de semana largo se encuentran en un 50%. Se esperan que se mantenga la demanda espontánea y el turismo de cercanía. Santa Fe se prepara para recibir a los turistas durante el próximo fin de semana largo de Semana Santa, con una amplia oferta de actividades y eventos. Según el relevamiento del Ministerio Turístico, la provincia dispone de un total de 24,465 plazas distribuidas en 884 establecimientos habitados. Las expectativas de ocupación son de un promedio del 50% de reserva para este fin de semana largo. Según información proporcionada por algunos municipios, además, se estima la ocupación promedio de habitaciones alcanzadas del 60%, basándose en las expectativas del registro de fin de semana largo de Semana Santa del año 2023. Ahora vamos a la nota. La gente ya no está reservando con tanta anticipación como lo hacía años atrás. Aparte de cómo gravita la situación económica, la gente está viendo qué va a pasar con el clima. Hay otras situaciones externas que por ahí nos exceden. Pero empezó a haber consultas que se convirtieron en reservas. Hoy estamos averiguando en tres corredores, Ruta 1, Ruta 11, Corredor del Carcarañá. Y la mayoría de los complejos están reportando arriba un 50% de ocupación al día de la fecha. Algunos ya reportaron un 100%. A algunos se le han caído reservas por el dengue, que es un tema que nos está complicando también. Pero bueno, creemos que en el transcurrir de estos días, martes, miércoles y jueves, se va a pasar una ocupación del 80% tranquilamente. El tema de los precios, ¿se mantuvieron o tuvieron que aumentarlos? La mayoría los mantuvimos. La gran mayoría de los complejos los mantuvimos. Mucha gente que, por ejemplo, sirve el desayuno dentro de la tarifa, optó por darle la opción al turista si quiere con desayuno o sin desayuno. Eso ha hecho que muchos turistas tomen la opción sin desayuno para bajar costos y resolvérselos ellos directamente. Así que, bueno, entendemos que la situación es muy difícil para todo el mundo. Entonces dijimos, hay que mantener tarifas. Partimos en dos este super feriado largo, porque no todos pueden tomarse seis días. Entonces estamos ofreciendo hasta el domingo y después lunes y martes. Eso significa que se abre el panorama, económicamente hablando, a más familias, más opciones de poder hacer, aunque sea dos días o tres días, y poder hacer una descarga a tierra en los destinos de las costas santafesinas, que son tan lindos y tan prometedores para el que quiere descansar en la provincia de Santa Fe. ¿Los turistas de dónde se esperan? Provincia de Santa Fe, la gran mayoría, provincia de Córdoba, provincia de Buenos Aires y algunos del norte del país. ¿Cuáles son los atractivos que ofrecen? Generalmente la gente se encuentra en complejos rodeados de mucha naturaleza, mucha paz, con una idiosincrasia de pueblo. Y la gente busca eso, básicamente. Y hoy los pueblos que están la mayoría en cercanía al río tienen esa gran fortaleza dentro de la provincia de Santa Fe. Grandes recursos ictícolas dentro de esos cursos de ríos que son magníficos y han aparecido muchos emprendedores que no solo se dedican a la pesca deportiva, hoy hay muchos especialistas que hacen avistaje de flora y fauna, hacen callaquismo, caminatas a la vera de los ríos o recorriendo capillas históricas. Son muchas las ofertas y en este feriado especial de Semana Santa la mayoría de las plazas de los pueblos van a estar congregando artesanos, artistas y, por supuesto, todo lo que significa el encanto de las comunidades costeras que cada una tiene una particularidad y lo hace. ¡Gracias!